Es la persona, es la periodista que se ha encargado de darle la información a usted en los últimos días acerca del estado de las diferentes escuelas. Nos vamos a adentrar este día a una escuela del barrio Gerona, en la zona 1 capitalina, para que usted vea lo que ha sucedido en este centro educativo. Adelante, Rosmery, buenos días. Ya estamos ubicados en otro punto de la ciudad para informarle. Y es que las últimas lluvias han afectado distintos puntos del territorio nacional, distintos lugares, pero uno de ellos es la escuela que se encuentra en el barrio La Gerona, zona 1 capitalina, la escuela de párvulos Utilia Núñez Ariza, específicamente, en donde, pues debido a que parte de las instalaciones se encuentran en mal estado, pues diversas aulas se han inundado, parte del patio también, donde los pequeños juegan a la hora de recreo, han resultado afectados. Ustedes observan el techo, cómo es que se encuentra en este lugar. Cada vez que llueve, pues se entra el agua y definitivamente los docentes y los pequeños son afectados en este sentido. Hoy estamos con la directora de la jornada matutina de este centro educativo. Ella es Estela de Paz. Buenos días, Estela. ¿Usted podría comentarnos cómo es que vive en esta problemática? Bueno, no es el primer año, sino se ha ido medio haciendo reparaciones, pero prácticamente con ayuda de los padres de familia y también un poco por el dueño de la casa, porque en primer lugar la casa desalquilada. La escuela está desde 1967 fundada, pero nunca se ha preocupado ningún partido político ni ningún gobierno en poder tenerle una instalaciones a esta hermosa escuelita de párvulos. Actualmente albergamos 147 niños, 247 niños en la jornada matutina y 130 en la jornada vespertina. Entonces la población es bastante. Tenemos varios barrios aquí que colindan con la zona y nos vienen a buscar, pero lamentablemente pues últimamente con estos inviernos y el deterioro de la casa, pues ya es una casa antigua, pero el dueño de la casa no nos ha hecho ahorita el problema de cambiarnos las canales. Hizo su pequeña reparación, pero las canales fueron muy pequeñas en el tamaño de altura. Necesitamos canales más amplias y canales más altas para que el movimiento del agua tenga un juego para poder no rebalsarse y caer sobre el techo. Lastimosamente hemos pedido con notas a la dirección departamental norte y lo único que pasa es que en casas alquiladas ellos no tienen autorización para poder invertir. Pero sí me gustaría que esto fuera una inversión porque aquí hay terrenos aledaños que pertenecen a FEWA, creo que está también uno en la municipalidad, que nos pudieran dar el terreno y ver que entidades, Embajada de Japón, cualquier persona que sea altruista nos pueda ayudar para poder construir una escuela apropiada para los chicos de 4, 5 y 6 años. Sí, bueno, pues ustedes observaban a través de sus pantallas cómo es que se encuentra deteriorado el techo. Definitivamente las inundaciones son diarias debido a las últimas lluvias que se han registrado y tomando en cuenta que también septiembre es un mes lluvioso, no se descarta que pues esta escuela continúe siendo afectada. Así que es parte de la información que tenemos a esta hora de la mañana. Regreso al set principal. Bueno, gracias Rosemary por esta información y ya se dio cuenta que como ella también ha indicado, según lo que ha pronosticado el INSIBUME, septiembre será un mes más copioso en cuanto a las lluvias. Esta situación ha comenzado a generar ya varios incidentes en Pansos, Altavera, Paz. Vecinos se han visto afectados por las inundaciones, también en esta escuela que ya nos ha dado la información nuestra compañera. Pero también lo que resalta el pasado fin de semana en las últimas horas en nuestro país es lo que ha sucedido en la zona norte de Guatemala en las últimas horas, que ha ocasionado daños moderados en 180 viviendas y dejó 900 personas afectadas. Esto en la libertad y las cruces, Petén, según lo que ha informado con red. También David de León, vocero de esta institución, ha dicho que en la libertad de momento se han reportado 470 personas afectadas y 94 viviendas con daños menores, mientras que en las cruces son 430 personas damnificadas y 86 casas dañadas. Él agregó que las personas decidieron permanecer en sus viviendas y por eso no se han habilitado albergues, pero que se coordina la asistencia humanitaria para las víctimas, añadiendo que las inundaciones son producto del colapso del sistema de drenaje, el principal factor que las calles también se inunden en diferentes partes de Guatemala. La situación de los drenajes que colapsan debido a la basura que es tirada por los malos guatemaltecos, estas malas acciones totalmente para la naturaleza y para el medio ambiente. Es momento de la pausa. Al regresar tendremos más información. Esto fue lo más importante que le hemos presentado en el resumen de las 9 de la mañana. Ya volvemos. Gracias.